Cuánto me has curado ya, tu amor es la fuerza que me hace matar Con besos que salgan, que vienen el tiempo, vivo y vuelvo a respirar Cómo no te voy a amar, si así no refugia de la tempestad Tus ojos que caen en el agua, donde este sueño, cómo no te voy a amar Ya no quiero despertar sin ti Ya no quiero despertar sin ti Cabeca para el abismo, el silencio de mi olvido Esperando tu viaje en mi camino Y sin pensar, te gasto en tu vida, tu amor Te curas Cuánto me has curado ya, tu amor es la fuerza que me hace matar Con besos que salgan, que vienen el tiempo, vivo y vuelvo a respirar Cómo no te voy a amar, si así no refugia de la tempestad Tus ojos que calman el mar, donde este sueño, cómo no te voy a amar Ves, la fuerza que me hace matar Es, la fuerza que me hace matar Con besos que salgan, que vienen el tiempo, vivo y vuelvo a respirar Cuánto me has curado ya, tu amor es la fuerza que me hace matar Con besos que sanan, me llenan el tiempo, vivo, vuelvo a respirar. Todo no te voy a amar, se sienta el odio de mi bienestar. Tus ojos que en cada delado van a cruzar mi sueño, todo no te voy a amar. Yo no quiero despertar sin ti, yo no quiero despertar sin ti. Gracias.